¿Qué es la cantidad de alimentos de origen vegetal que contiene? Pero repito, los alimentos principales son de origen vegetal. Los platos típicos en España que podemos considerar más saludables son aquellos que contienen muchos alimentos de origen vegetal. Un gazpacho, un potaje de garbanzo con espinacas, un arroz caldoso con judías verdes, alcachofas y algo de alubias, por ejemplo. O sea, muchos alimentos de origen vegetal y cuando se incluye carne, pescado, en muy poca cantidad. Los alimentos que están entrando en nuestra dieta y ponen en peligro la dieta mediterránea son los ultraprocesados. ¿Qué son alimentos ultraprocesados? Pues aquellos que compramos en el supermercado y están envasados y no son alimentos básicos. Hablamos de bollería, hablamos de snack, hablamos de refrescos. Son alimentos altos en azúcares, en grasas saturadas, en sal. Y ese tipo de sustancias ponen en peligro nuestra salud cardiovascular, nuestro peso. Si hay un exceso de peso, hay más riesgo de padecer determinadas enfermedades.